Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a revisar medicamentos que causan crisis epilépticas o especialmente convulsiones. Ya te mostré un video de epilepsia en el pasado, les dejo en la parte de arriba para que lo consulten y veamos cuáles son estos medicamentos. Vamos a revisar todos estos medicamentos que causan convulsiones. Estos medicamentos no causan epilepsia, es decir, ya la predisposición cerebral a estar tenido convulsiones crónicas. Esto es, en pacientes que tienen epilepsia pero que están controlados o pacientes que tienen factores de riesgo, por ejemplo, algún familiar epiléptico o alguna otra enfermedad que justamente lleva a tener epilepsia, esos pacientes son los que cuando toman estos medicamentos puede despertarles una convulsión. En algunos casos, más raros todavía, podemos tener pacientes completamente sanos que cuando les administramos este tipo de medicamentos pueden, por supuesto, tener una convulsión. Usualmente estos no continúan convulsionando una vez que el medicamento se suspende, pero bueno, puede haber casos en los que sí. De nuevo, nos vamos cada vez a extremos más raros de este tipo de interacciones. Ya sabemos que las neuronas justamente van a funcionar a través de una corriente eléctrica. ¿Qué va a pasar a través de ellas? Va a llevarlas a liberar un neurotransmisor y a comunicarse con la siguiente neurona. Este salto eléctrico justamente va a estar dado por diferentes elementos. Uno de los más importantes son unos canales justamente de iones, sodio y base de sodio que van a generar esta conducción saltatoria, que el potencial eléctrico de la neurona vaya saltando y lo hace bastante rápido. Esto nos lleva a que dentro de justamente nuestra neurona tengamos este tipo de... Si nosotros midiéramos la electricidad, veríamos una onda de este tipo. Esto se le conoce como potencial de acción y esencialmente esto es la neurona que no está activa. Cuando se activa empieza a entrar justamente sodio. Eso hace que se despolarice, ya que está en el punto de despolarización. Va a empezar a entrar calcio, más bien perdón, a salir calcio de la célula. Esto lleva a la repolarización y después a través de diferentes mecanismos vamos a tener que vuelve justamente a la basal. Todo esto va a ser controlado en parte por o coadyuvado por otro elemento, otro ión llamado cloro. Vamos a hacer que la cantidad de sodio, de potasio y de cloro nos llevan a controlar qué tan activa está una neurona y por supuesto la cantidad de neurotransmisores nos va a llevar a que la siguiente neurona se active. Si nosotros tenemos un paciente completamente normal, tenemos una conjunción justamente de neuronas y vamos a tener por ejemplo que esa conjunción de neuronas nos lleva a que después de ir por todo el camino, active mi mano y entonces yo la muevo. En los pacientes con epilepsia o con una convulsión, de nuevo aunque no sea por enfermedad, sino por un medicamento o por alguna otra causa, vamos a tener que de repente todas las neuronas se empiezan a sincronizar eléctricamente hablando. Entonces cuando se prende la primera neurona, se prenden todas las neuronas al mismo tiempo y en vez de que yo pueda mover la mano, voy a mover todo el brazo y el hombro al mismo tiempo. No solo eso, un punto, un foquito que se prende en el cerebro se expande a otras áreas del cerebro hasta que por supuesto tenemos las tradicionales convulsiones tónico clónicas, que es las que hemos visto en películas de todos lados, que se cae la persona al piso, empieza a ver todo, todo el cuerpo, pierde el estado de conciencia y ya que despierta está como confundido, atontado, no se puede mover mucho y se va lentamente recuperando nuestro llamado periodo postictal. Entonces, por supuesto, si tenemos que todas las neuronas se activan al mismo tiempo, evidente sabemos que uno, los iones que vimos previamente, sodio, potasio y cloro, van a estar trabajando de una manera incorrecta, vamos a ver que es porque estos medicamentos están excediendo o generando un exceso de neurotransmisores estimulantes, por eso todas al mismo tiempo se estimularon, que van a faltar neurotransmisores inhibitorios, porque las neuronas todas están muy, muy excitables, si tenemos más neurotransmisores inhibitorios, pues no tendríamos esa crisis convulsiva, o finalmente que hay daño neuronal, que le está pasando algo a mis neuronas y entonces ya no reaccionan de una manera adecuada ante este tema. Entonces, de todos los medicamentos que vamos a ver, en una de estas cuatro categorías principalmente van a caer y cada uno tendrá su propio mecanismo, a lo mejor funciona sobre dos, sobre tres, sobre uno. Entonces, ¿cuáles son? Vamos a ver que los medicamentos opioides solitos, si solo tienen acción opioide, casi no generan crisis convulsiva, sin embargo, especialmente cuando incrementan la cantidad de serotonina en el cerebro, van a causar una convulsión, los anestésicos van a actuar de diferentes maneras, pero básicamente incrementan algunos neurotransmisores excitatorios como serotonina y noratrenalina. Los antibióticos hacen lo opuesto, en vez de que incrementen neurotransmisores que excitan a estas neuronas, van a tener que evitan la función del canal GABA, que justamente se encarga de apagar estas neuronas que estén tranquilas, dejando por supuesto que se sobreexciten. Los psiquiátricos por supuesto alteran casi todos los neurotransmisores y van a llevar a estas convulsiones, los hormonales van a incrementar estos neurotransmisores excitatorios, los antivigraños se incrementan la serotonina, los broncohidratadores activan algo similar a neurotransmisores excitatorios que se llama jantina, varias, ahorita las vamos a ver, los inmunosupresores van a también causar alteraciones en los canales neuronales y lo mismo pasa con los quimioterapéuticos, además de que por supuesto algunos quimioterapéuticos son incluso directamente tóxicos para las neuronas. Entonces con todo esto cada uno de los medicamentos tiene un efecto para o un modo para incrementar la excitación y que sea muy poquita la inhibición. Entonces empezando por los opioides quedamos que los que más frecuentemente causaban crisis convulsivas o una convulsión eran los que incrementaban la serotonina, entre los cuales tenemos la clásica de tramadol y meperidina. De hecho esa es una de las razones por las cuales se usan más para dolor crónico porque no solamente tiene el efecto opioide sino que además incrementan serotonina y el fentanilo también es un opioide que genera justamente un riesgo incrementado de crisis convulsiva. Esto es en parte por la potencia del fentanilo y por supuesto por otros mecanismos de acción que posee. Dentro de los anestésicos tenemos el Propofol que es el que más, todos estos los estamos acomodando del que más genera riesgo de una convulsión hasta el que menos. Entonces tenemos Propofol, isoflurano y enflurano que son justamente estos dos, isoflurano y enflurano, un anestésico inhalado, el Propofol por supuesto es inyectado y es mucho más el riesgo que con estos dos, pero bueno todos pueden incrementar un poco el riesgo. Aquí los más fuertes de riesgo, tramadol y meperidina, fentanilo no es tan frecuente aunque también lo puede llegar a causar. Importante mencionar que de los otros opioides, aunque no están aquí porque directamente causan convulsiones, tenemos y ahorita vamos a ver otro ejemplo más adelante, estos fármacos pueden causar dependencia o un cambio intenso de cómo funciona nuestro cerebro y no lo causan mientras lo consumimos, pero cuando lo dejamos de tomar tenemos un síndrome de abstinencia. Muchos medicamentos y sustancias que generan dependencia y los quitamos muy rápido pueden generar un incremento en el riesgo de convulsiones. Aquí también encontraríamos el alcohol, de nuevo casi todas las sustancias que inhiben el sistema nervioso central. El siguiente son los antibióticos y aquí es curioso porque los antibióticos uno pensaría, bueno, no tiene efectos sobre el cerebro, algunos ni pasan la barra de hematoencefálica, pero los que tenemos aquí, como mencionaba previamente, pueden bloquear básicamente el canal de GABA que es el principal neurotransmisor con el que apagamos el cerebro y entonces puede llevar a un incremento del riesgo de convulsiones, especialmente la penicilina y aquí tenemos todas las penicilinas, pero principalmente las de primera generación, generación, cosas como la penicilina G, la penicilina B, etcétera, van a causar que se tape este canal y que tengamos un episodio de convulsiones. También incluidos aquí las cefalosporinas, especialmente las de cuarta generación, que son cefepime y cefepirona, atravesan barra de hematoencefálica, llegan y alteran estos canales. Las fluoroquinolonas con el ciprofloxacino es mucho más raro que estas primeras dos, pero pueden llegar a causarlo, esto todas las fluoroquinolonas, pero justo el ejemplo más importante es el ciprofloxacino. El imipenem, por supuesto uno de este mismo grupo de acá arriba, que son los beta-alactámicos, pero muy fuerte para las infecciones que ya no tienen otros tratamientos. Sin embargo, justo de nuevo pueden incrementar este riesgo y la isoniazida, que es, ya lo sabemos, un medicamento utilizado para el control o el tratamiento y cura de la tuberculosis. Más adelante tenemos los medicamentos psiquiátricos y aquí tenemos una larga, larga lista de fármacos que pueden incrementar el riesgo de convulsiones. Esto no significa que no se puedan dar a los pacientes que ya tienen epilepsia, por ejemplo. Sin embargo, ahí tenemos que ser más cuidadosos, estudiar mucho mejor al paciente y decidir cuál es el medicamento que le genera menos riesgo. Entonces primero todos los antidepresivos. Los antidepresivos son un grupo de fármacos que probablemente son de los más frecuentemente asociados con crisis o con convulsiones. De nuevo, esto no quiere decir que sea frecuente, es decir que la mayoría de los pacientes lo van a tener, pero sí definitivamente alguien que ya tiene factores de riesgo o que ya tiene epilepsia, al darle antidepresivos debemos ser extremadamente cuidadosos de no despertarle o causarle crisis convulsivas. Estos inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, los principales antidepresivos que hay en el mundo y los tricíclicos también bastante usados, de los cuales los tricíclicos a lo mejor tiene un efecto todavía más alto en causar crisis convulsivas, tenemos de ejemplo la amitriptilina, los ISRS van atrasito como la benlafaxina y de estos dos que no son muy usados y son bastante efectivos para estas otras patologías, pueden incrementar de manera importante este riesgo. Fuera de eso, básicamente todos los antidepresivos pueden llevar a un incremento de riesgo, aunque sea mucho más pequeño que estos que presento aquí. Y menciono aquí solamente para que no olviden que existen los inhibidores de la monoaminoxidasa, ya no se utilizan para tratar la depresión, el ejemplo clases de la celegilina, ya casi no le quedan indicaciones, realmente no se usa para muchas cosas, algunas quedan como Parkinson y demás, especialmente Parkinson avanzado, pero bueno, definitivamente los IMAO no son muy usados en la actualidad, solo para que sepan que también incrementan el riesgo y de hecho lo incrementan de manera importante. Los antipsicóticos también un claro ejemplo de medicamentos que incrementan de manera importante el riesgo a ter convulsiones en los pacientes con factores de riesgo y definitivamente los más agresivos es la clozapina, que es el antidepresivo más efectivo en muchos casos, pero definitivamente el más peligroso por todos los eventos adversos que puede llegar a tener. Algunos más comunes, más tranquilitos, que son en más pacientes y su riesgo es mucho más bajo que la clozapina. Tenemos el aloperidol, la risperidona y la clorpromacina. Posteriormente los fármacos estimulantes, por supuesto utilizados para el control del sobrepeso, para control del trastorno por déficit de atención y hiperactividad, entre otros están las anfetaminas y el metilfenidato, que por supuesto llevan un incremento en neurotransmisor estimulante, por supuesto aquí sería la dopamina, acá sería la serotonina y la noradrenalina, aquí serían todos al mismo tiempo y algunos para abajo, ya saben que los antipsicóticos son complicados, pero bueno, los estimulantes que incrementan una vez más dopamina van a llevar por supuesto a la hiper excitabilidad de las neuronas y finalmente otros que no caben tal cual en una de estas cajitas tan sencillo, bupropián usado para dejar de fumar, va a incrementar varios fármacos como serotonina, o varios neurotransmisores como serotonina y noradrenalina. Tenemos este mismo principio que mencioné previamente que es la abstinencia de benzodiazepinas, que yo las tome por mucho tiempo, me volví dependiente como es muy frecuente que pase con las benzodiazepinas, cuando lo dejo empiezo a tener crisis convulsivas y también por supuesto el litio usado para el trastorno bipolar, entonces todos estos pueden incrementar el riesgo de que aparezca una convulsión, de nuevo especialmente en personas que tienen factores de riesgo y son importantes, aunque también incluso de vez en cuando, mucho más raro, en pacientes que no tenían ningún antecedente de convulsiones. Aquí tenemos cuatro, primero los hormonales, todas las hormonas, especialmente los estrógenos, ya sabemos que pueden incrementar una gran cantidad de neurotransmisores en estimulantes del cerebro, principalmente serotonina y también glutamato. Tenemos la terapia de reemplazo hormonal y los anticonceptivos orales, especialmente cuando tienen estrógenos, pueden incrementar el riesgo de convulsiones. Los triptanos que se utilizan para el tratamiento de la migraña, casi todos tienen un riesgo, pero principalmente el sumatriptan, algunos otros que existen en esta familia, el risatriptan, solmitriptan, inaratriptan, de nuevo este siendo el más común, el que más reportes ha tenido de esta asociación, los demás con menos evidencia, pero al ser todos antagonistas, perdónme, agonistas serotoninérgicos, todos probablemente tienen un riesgo similar. Dentro de broncohidratadores, estas son las famosas teofilinas o las jantinas, la aminofilina y la teofilina, que ya no se usan demasiado, pero de pronto se le administran a pacientes para, especialmente los que tienen asma severo o EPOC ya avanzado, para mantener los bronquios abiertos. Esta misma sustancia puede llegar al cerebro y ser directamente un estimulante de las neuronas y llevar, por supuesto, a una convulsión y los inmunosupresores, de los cuales el principal o el que genera las crisis convulsivas es básicamente la ciclosporina. Este es el más fuertemente asociado, por supuesto, llega al cerebro y cambia la función o la manera en la que están siendo recibidos en sus receptores los diferentes neurotransmisores excitatorios. Siguientes son los quimioterapéuticos. Por supuesto, ya sabemos que en todos los videos de medicamentos que causan alguna enfermedad, los quimioterapéuticos usualmente aparecen, son sustancias que son bastante tóxicas, aunque en algunas ocasiones son la única opción para detener el cáncer de los pacientes. ¿Cuáles son las que más frecuente llevan a convulsiones? Los platinos, que también han aparecido en muchos, muchos videos, siendo un ejemplo de los que más causan crisis convulsivas, el cisplatino. Entonces, también otra gran cantidad de medicamentos. Usamos para diferentes tipos de cánceres sólidos y también cánceres hematológicos. Tenemos la doxorubicina, vincristina, la vimblastina, clorambucilo, metotrexate, etopósido y fluoruracil. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Por supuesto, necesitamos tratar de manejar otro fármaco en pacientes que ya tengan epilepsia. Si les damos directamente a estos, pues el riesgo de que incremente la cantidad de convulsiones que tienen es alto. Entonces, si podemos darle otro que no tenga tanto riesgo del incremento, pues es lo preferible. Si no podemos hacer eso, podemos ajustar o empezar también un medicamento antiepiléptico. Digo, si ya tiene epilepsia, lo más probable es que justamente ya tenga antiepiléptico. Pero vamos a supor que no, se lo podemos empezar y eso lo protege hasta cierto punto. Y en pacientes que no tienen tal cual epilepsia, pero por ejemplo, los que antes de niños tenían algún tipo de epilepsia y ya de adultos no les ha vuelto a dar, esos probablemente tienen ahí el foco epiléptico. Sólo el cerebro lo aprendió a controlar. Necesitamos ser muy cuidadosos en ellos con toda la lista de medicamentos que mencionamos aquí, porque podemos incrementar el foco epiléptico, que sea más fuerte entre comillas, y entonces justamente generarle una crisis. En el resto de la población, por supuesto, realmente el riesgo es muy bajo, pero definitivamente tenemos que estar pendientes. Yo le mandé esto. Es posible que por ahí tenga una convulsión. En un paciente de nuevo que él no tiene epilepsia, pero la mamá y el hermano sí tienen o algo así, ser muy cuidadosos también. Y en un paciente que haya tomado algunos de estos medicamentos y haya tenido una crisis convulsiva, lo ideal es suspenderlo, si es que es posible, y que acuda con su neurólogo para que lo puedan estudiar y a lo mejor encuentren estos pequeños defectos que puede haber en el cerebro. Y básicamente esta es la información que quería mostrarles el día de hoy. Por supuesto, quiero dedicársela a este video a algunas de las personas que han sido apoyados al canal, con una donación mensual de 1 o 2 dólares y específicamente a Mario Olvera Castillo, Moni Leich, Enrique Segarra, Sandy Oliva, Germán Gustavo, Javier Mejía, Héctor del Sol Arandaur, Liz 53, Matías Hernández, Pablo Antonio, Doctor Fermín Valenzuela, Héctor L.P. Sainz, José Luis Tobar, Jorge C. Beltrán, Ljubljana Nordvik, Doctora Susana Vidal, Diego Aceves, Saúl Reyes, Doctora Miliz y Delia González. Y les dejo las referencias de las que saqué la información para este video. Espero les sirva bastante y pueden aprender mucho más de esta complicación que, aunque rara, puede asustar bastante a los pacientes que están tomando estos medicamentos y, por supuesto, puede llevar a que el tratamiento de otra patología sea más complicado porque no podamos usar los fármacos de esta lista. Muy bien, esta fue la información que quería compartir con ustedes el día de hoy. Qué bueno que se quedaron hasta esta parte del video. Muchísimas gracias por ver este video y, como siempre, ayúdanos aquí con el mundo, compartan la información. También quería mostrarles que ya tenemos la versión nueva y mejorada de Clínica CARES, que es la clínica en la que damos la atención médica. Se puede, por supuesto, ya agendar cita en esta nueva versión de Clínica CARES con un servidor, con la doctora Georgina Carranza y conmigo, justamente para atender cuestiones de salud de la mujer y, por supuesto, también salud general. Si tienen, por supuesto, alguna duda, alguna pregunta en Clínica CARES.com.mx nos pueden encontrar.